Hola a mi gente de YouTube, hoy vamos a hablar sobre, pues un poco de mi vida Te quiero contar esto simplemente porque estoy aburrido Y otra cosa Que, pues bueno, veas como es todo Simplemente inicié comúnmente con mi familia Mi padre falleció cuando yo tenía la edad de 4 años Lo cual fue bastante terrible para mi Después de eso, poco a poco la fue sobreviviendo a mi mamá Hasta que yo también ya la fui, pues llevando Después de eso, este, en el 2019 Bueno, sé que me están adelantando demasiado Fallece mi hermana, en lo cual, ah no mames, fue una cagada Yo estaba llore y llore De hecho, aún me duele Aquí traigo, pues tierra Y, bueno, sé que no tiene nada que ver Pero simplemente mi hermana fallece, fue terrible Y... El que se supone que era su esposo, no estaba para ella O sea, cuando más se puso mala, nunca fue Y siempre se iba Estaba ocupando otras cosas Que no era... Que le importaban más que a mi hermana Yo la quiero mucho Aunque ella se haya ido La quiero demasiado La mejor hermana que he tenido Si estuviera, se lo diría Siempre se lo decía Muy buena onda Era... Es perfecta para mí Era una hermana... Hombre, como... Como se imaginan La mejor Y sí, después de eso Tuve trabajo Estuve estudiando Obviamente estudio Y estudié por un año Trabajando y todo Sí, me logré comprar mis cosas Todo eso Pero era también para desestresarme Porque era bastante horrible Estar... Como que aprisionado Pensando cada rato en ella Estando aquí en su casa Este... Se me hacía horrible Estar... Recordar Aparte oría mucho a ella Lo cual me... Me ponía más triste No me ponía feliz Me ponía triste Y el día en el que fue su funeral Dije... No manches, no manches Días antes Lo extraño es que lo había soñado Y me asusté mucho Dije... No mames, no mames Y vi a toda la gente Que estaba en el pinche funeral Y dije... No mames Pues peor, me asusté Y dije... No, no mames Y dije... No, no, no Esto va a estar culerísimo Y me asusté Porque precisamente Como vi a mi mamá Como estaba vestida en el sueño Estaba vestida después Y yo quedé... Como que pedo, ¿no? Bueno, cualquier gente Se queda así Como que... ¿Qué pedo? No mames Y pues así pasó Bueno, esta es una primera parte Que les voy a contar de mi vida Y poco a poco voy a ir contándoles De sobre mi día a día Y para que vean todo ¿Cómo va? Espero que les haya gustado el video Denle like Y muchas gracias